La aviación nacional Se sucedió en la Argentina un hito histórico de la aviación nacional. Fabricado en el Instituto Aeronáutico de Córdoba, que dirigía en la provincia de Brigaier, Juan Ignacio San Martín, surgió el pulqui, el famoso pulqui, que después copiaron los chinos. Argentina pensaba en automotores, en camiones, en trenes, en aviones, en barcos. Es decir, era otro país, no un país dependiente, llorón, sino un país brillante, que no se lo bancó el gobierno de Gran Bretaña. Pero ese piloto, ese avión, tuvo un piloto que hizo el vuelo inaugural, y que además estuvo controlando las bondades de su fabricación. Que falleció, por supuesto, pero estamos en contacto con el hijo del piloto Luis Baloni, que es José Luis Fernández Baloni. Doctor, buenos días. Feliz Juan Domingo. A este lo conozco. Sí, buenos días. El gusto de saludarlo y gracias por llamar. En realidad, la primera aclaración que quiero hacer es que yo soy sobrino de Baloni. Él era hermano de mi madre. Ah, bien. El día, digamos, fue inaugural desde el punto de vista de la oficialización de la pertenencia de ese avión, el Pulqui, que quería decir flecha en el idioma de Welche, y ya probado por los, por quienes eran la escuadrilla de pilotos de pruebas que integraba su jefe, que era el teniente Edmundo Weiss. Claro. La integraba Baloni y un suboficial. Y trabajaban en el impulso que le daba el brigadier San Martín a esa fábrica militar de aviones, que como tú bien dices, además fabricaba tractores, rastrojeros, bueno, y tantas cosas que tú has mencionado. Puma, la moto Puma. Ese día se presentó, digamos así, en Sociedad, el avión Ñancú, que lo piloteó Weiss. Eduardo Weiss. Sí, y ese Ñancú quería decir aguilucho, en Tehuelche. Y el Pulqui lo trajo Luis, que era de jerarquía de teniente, y bueno, fue una fiesta popular en el aeroparque metropolitano. Estuvo Perón, estuvo Evita, ¿no? Estuvo, por supuesto, Perón, Evita, el brigadier San Martín. El gabinete en pleno. Y estaba, estaba claro, estaba, como digo, era una fiesta popular, porque habían sido invitados empresarios, el pueblo en general, cuerpo diplomático, y entre los invitados estaban los familiares de los protagonistas. Por eso es que yo teniendo seis años de edad, estuve allí y bueno, conocí o vi a Perón, Evita, esa extraordinaria manifestación que me selló para el resto de la vida, en vocación y en compromiso. El avión, el Pulqui, después con el tiempo se llamó Pulqui 1, porque se había empezado a fabricar también el Pulqui 2, ya que es otra historia un poco más avanzada y posterior. Pero esa iniciativa extraordinaria de Perón, de la fábrica militar de aviones, del brigadier San Martín, y de estos jóvenes pilotos que además habían piloteado el Calquín y otras máquinas que ya se construían en la fábrica militar de aviones, realmente ese día fueron unos verdaderos héroes nacionales, y particularizando con el Ñancú, querría decirle que ese día, digamos, batió un récord mundial de vuelo a pistón. ¡Opa! Sí, y que fue también parte de la festividad. Se inauguró la oficina del AVE, y a Perón también le mostraron cómo iba a ser el futuro avión presidencial que se había adquirido en esos tiempos. Bueno, eso fue una fiesta popular, fue extraordinaria, y fue un verdadero hito para la industria nacional, para el orgullo argentino, y además una de las razones por las cuales esas consignas como Braden o Perón y parecidas, que eran justificadas desde el punto de vista imperial, porque el impulso que Perón le daba a la potencia o la potencialidad argentina creaba una gran preocupación para el imperio porque proyectaba un país en un verdadero proyecto nacional que se lo veía como un mal ejemplo para los pueblos del Tercer Mundo. Bueno, cabe recordar que cuando cae Perón por el golpe militar de la libertadora, en febrero de 1956, más de 14 de los ingenieros, diseñadores y creadores del pulqui, perseguidos por esa dictadura, lo que nosotros llamamos la fusiladora, se fueron a trabajar a la industria aeronáutica de la India. Sí, así es, y bueno, tuvieron... Algunos de ellos un poco más jóvenes se quedaron aquí y siguieron impulsando cuestiones que todavía forman parte del inventario tecnológico y del orgullo nacional y que hoy están trabajando en otro tipo de proyectos que además se expanden también al ámbito naval y al ámbito específicamente blindado, por ejemplo, ¿no? Es un verdadero orgullo. Ese avión pulqui había sido probado ya un par de meses antes, se le hizo un recorte a las alas, así que el pulqui tuvo que volar desde Córdoba a Marcos Juárez, donde se constató que estuviera todo bien, todo en orden, y recién ahí Luis salió de Marcos Juárez para Buenos Aires y lo que fue un verdadero éxito. Se presentó en sociedad, como dije al principio, el día 7 de agosto, pero habían llegado a Buenos Aires, por supuesto, con un gran estallido en la prensa local de los diarios, bueno, de la época, algunos de esos recortes que todavía se mantienen, se conocen y se les rinde honores, tanto desde el Instituto Nuberiano, como de todo elemento de conciencia nacional e industrial argentina. Le agradezco mucho, José Luis, que haya participado de este pequeño homenaje nuestro a ese día, a esa creación, a esos argentinos como su tío Luis Baloni, que han hecho grande esta patria, ¿no? Bueno, le agradezco mucho. Le agradezco mucho a ustedes por su programa y por la radio. Y buenos días, hasta siempre, Martín. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.